Música Ese gol sirvió el otro día en Villarreal para sacar un punto y ahora de momento le da los tres al Barcelona atención a Leo Messi, no hay fuera de juego viene Luis Suárez por el centro, Messi recorta se pierde la pelota, sigue Messi otra pausa, viene el gol que habrá que esperar al VAR la resolución de Leo Messi es de Goethe muy bien el inglés porque intuyó que es lo que iba a hacer Lo Celso que debido al cansancio pues ahora tiene un nivel de acierto mucho más bajo uy que balón para Munir, 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 la pone para Vidal impresionante el acto de reflejo con el brazo izquierdo ahí va Leo Messi dejando la pelota para Pobliño le devuelve el balón, ahí va, se mete en el área le agarra a Taiguales, el quinto y el hackley de Leo Messi que ya tiene 301 en el cano le agarraban, le chocaban para Buley la idea era fantástica la ejecución quedó lejos de lo que imaginaba el futbolista del Bonpastor turno de réplica para el Barça otra vez con Malcom quien se mueve en la derecha, quien la está pidiendo desesperadamente Luis Suárez, Malcom la pone atrás Messi ¡Noooo! atento a la cobertura Jordi Alba lo mío como un segundo y medio antes Jordi Alba que el propio Cristiano Ronaldo juega el balón Sergio, Sergi, Roberto para Coutinho apertura de Luis Suárez, no es fuera de juego atención que gana la espalda, la espalda de Marcelo, Sergi y Roberto tendrán que esperar viene al cruce Leo Messi, balón al segundo, ¡palo! ¡Termin! Messi goló! del fútbol club Barcelona que mata el partido leo Messi, el balón al izquierdo Luis Suárez, ahí va el balón para el uruguayo, la pone de Rosca! ¡Siegue conduciendo Sergi Roberto, mete el balón para Leo Messi, atención a Messi, aparece por la banda izquierda Luis Suárez, ahí va el balón para el uruguayo, la pone de Rosca! ¡Golando, impresionante! ¡Golando, impresionante! ¡Golando! 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 seleccionante! ¡Golando! ¡Golando! Aquí ha abierto Leo Messi. Aquí hace el V. Pep Guardiola. En las contras una tras otra y van a sufrir mucho. El Barça intenta a toda costa no perder ni en este de ninguna jornada. Estamos en la trigésima. Palón atrás para Luis Suárez. Atención al remate, Leo Messi. Gol del Leo Messi. Ha tirado de orgullo. Llevando la iniciativa, mete sin embargo la pierna, Sergio Busquetsi consigue recuperar. Se la dejó atrás Toni Kroos. Se lleva la pelota Jordi Alba. El medio campo del Barça se está imponiendo claramente. Kroos y Modric hasta ahora están siendo casi actores de reparto en un partido que el Madrid necesita que aparezcan más. Con el balón Rakitic. Rakitic abre la pelota hacia el costado. Sergio Roberto devuelve. Atención que ha ganado la espalda. Rakitic en el mano a mano. Busca por arriba. Gol del Barcelona. Aparece Messi también de Embele. Se la quitaron a Luis Inho. Sale al contagol. Volve por la derecha Dembele que quiere transportar la pelota a toda velocidad. Deja un jugador del Huesca en el camino. Sigue Dembele. Zona de remate para Suárez. Le acompaña Messi. Recibe el 10. Messi para Vidal. Vidal quiere combinar. Messi se rehace. La pone para Alba. No. 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 ¡Gol! ¡Gol! No se la esperaba... Xavi... Leo Messi... Pedro que va a arrancar en situación correcta... Messi le ha visto por el lado contrario... Llega Luis Suárez... Pedro que va a meter el pase para el Uruguayo... ¡Qué generosidad! Pero era lo que tocaba... Había que hacerlo... Pedro le da el balón a Luis Suárez... que marca el segundo... Si va, aún no hay uno... ¡Gol! La pretensión era evidente, seguir jugando con Kakuta Grafinha Tres minutos añaden a la segunda parte 48 durará por tanto esta segunda mitad Con Pedro Rodríguez con el esférico Luis Suárez, Xavi, Messi Messi hacia Luis Suárez, le devuelve el favor de Andes Luis Suárez, gol Luis Suárez, espúlvora dentro del área El regate sobre Christian que está llegando siempre a la desesperada Stegen, como ha intuido y ha leído que el balón iba a ir allí Y que le había cogido el espacio a Semedo, el delantero del Raya Esto no para, esto no da tregua La pole de Pelé para Suárez Tocó de primera a Rakitic Suárez ¡Golando! ¡Gol! La frontal se anima a Javi, fuego contra el cuerpo de Jerry Mina Opción automática de contragolpe para Dembélé Le acompaña a Messi, sigue Dembélé, la adquiere el 10 Dembélé encarando, Dembélé ¡Gol! 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 Con la presión en Edux Pósito que recupera esa pelota, reclama falta. Dice el árbitro que no hubo infracción de Semedo. Así que opción de contragolpe la que maneja el Barça por mediación de Griezmann. Griezmann para Messi. Messi quiere el tercero. Messi mano a mano. Messi deja para Suárez. ¡Gol! ¡Gol! Messi aguanta delante de Canella, que balón le ha puesto Matié. Llega por el otro lado Pedro, la puede poner Matié. Ahí vale Pío, Fabricio. La pelota rechazada sigue el peligro. Se va Rafinha, como rompe. La pone el segundo palo, remate arriba. ¡Gol! ¡Gol! Stabil Fikir, chance de contra-arctica. Necesitamos rápida. Y ella проходит Messi. Messi набирает скорость. Sazutri, su partner Messi. Messi, en el brazo. Sazutri, el brazo. ¡Bravo! ¡Velicol! ¡Llevo Messi y Gerard Piqué, promedio en 100 metros. Y su vayas en el brazo. Un anécdote. Dentro de la fútbol de la fútbol de la fútbol. ¡Tensteggín! ¡Uy! Y otra vez un ato de la fútbol. ¡Tensteggín! ¡Luis Suárez! ¡Es prácticamente 1-1 Suárez! ¡Pero de la fútbol! Neymar debe terminar. ¡Y se termina! ¡2-1! ¡Parsa! ¡Uy! ¡Uy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.